Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora tras la invasión rusa de Ucrania que supone para la OTAN la entrada de Suecia en Finlandia. Ambas naciones quieren adherirse a la OTAN en un momento muy tenso para la organización. Suecia y Finlandia, que se sienten en peligro, pueden aportar unas fuerzas armadas muy bien entrenadas. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. De antemano, muchas gracias. La invasión rusa de Ucrania iniciada en febrero está produciendo unas sacudidas en el entorno de seguridad europeo, cuyo alcance total solo se vislumbrara cuando la niebla del conflicto se haya disipado. Lo que ya se sabe es que el conflicto ha hecho anidar entre los europeos una sensación de inseguridad compartida. La solicitud de acceso a la OTAN avanzada por Suecia y Finlandia es una manifestación de la inquietud con dos naciones nórdicas geográficamente próximas a Rusia contemplan el conflicto. La preocupación de estos dos países por el comportamiento ruso no es nueva, pero renace ahora con fuerza para operar un cambio histórico en unas culturas estratégicas basadas en la neutralidad, llevándolos a llamar la puerta de una organización en cuya periferia han permanecido durante décadas, siempre cerca pero rechazando cruzar el umbral de la plena participación. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Gracias por estar acá. Noticias del día. Si Estados Unidos empieza a suministrar a Ucrania misiles de mayor alcance son declaraciones que ha hecho Putin a un canal de televisión que recoge la agencia rusa TASS. Si se suministran esos misiles, dice Putin, atacarán objetivos que aún no han alcanzado. Esta semana el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunciaba el envío de más sistemas de misiles avanzados a Ucrania para lanzar ataques con mayor precisión. Misiles que forman parte de un nuevo paquete de 700 millones de dólares en armas ha aprobado el miércoles. Rusia ha vuelto a atacar Kiev y sus alrededores. Moscú afirmó haber destruido tanques suministrados a Ucrania por países de Europa del Este. El alcalde de Kiev confirmó varias explosiones en los distritos de Darnitsky y Dniprovsky de la capital. Al mismo tiempo, Vladimir Putin dice que los nuevos misiles prometidos por Estados Unidos no cambiarán nada, pero Rusia atacará nuevos objetivos si esas entregas proceden. Y de todos modos, todo este alboroto con las entregas de armas adicionales solo tiene un objetivo, alargar el conflicto armado lo más posible. Pero si las entregas se produjeran, sacaremos las conclusiones correspondientes y utilizaremos nuestros propios medios de destrucción, de los que tenemos suficientes, para golpear aquellos objetivos que aún no fueron alcanzados por nosotros antes. Las batallas se están librando en las vecinas Lysichansk y Severodonetsk, y según funcionarios ucranianos, Moscú ha lanzado todo su poder para capturar la ciudad clave del este. El ejército ruso afirmó que algunas unidades militares ucranianas se han retirado. En una entrevista emitida por Internet, el gobernador regional de Lugansk, Sergei Gaidai, dijo que aunque el ejército ruso ha tomado el control de la mayor parte de Severodonetsk, las fuerzas ucranianas seguían haciéndolas retroceder. Efectivamente, hemos tenido una situación difícil. Y ya lo comentaba antes, los rusos controlaban alrededor del 70% de la ciudad, pero durante los últimos días los hicieron retroceder. Ahora la ciudad está dividida aproximadamente por la mitad. Los rusos tienen miedo de caminar libremente por la ciudad. Mientras tanto, Ucrania cuenta ya las semanas para lanzar una contraofensiva grande para recuperar territorios ocupados, que según el consejero presidencial Oleksii Aristovich, eso no será hasta la segunda mitad de julio o agosto. Luis Alberto Villamarín, analista y experto en temas militares. Señor Villamarín, ¿se está notando que el armamento de Occidente está llegando a manos de los ucranianos y que es suficiente para esta etapa de la guerra? Sí ha sido suficiente, pero se requiere más y sobre todo la reposición y el abastecimiento de municiones y el entrenamiento de nuevas tropas que releven a los que ya están combatiendo. No ha pasado lo mismo a Rusia, que tiene armamento más viejo y ha tenido dificultades en el campo de batalla. O sea, hay una pequeña ventaja en general para Ucrania en ese ámbito. Ahora, hablemos de Vladimir Putin. Está saliendo, me parece, bastante mal parado de esta guerra. No pudo hacer una invasión a escala nacional, algo no menor. Está atacando fuertemente en el Donbass. Ejerce cierto control, pero no está cerca de un control total todavía, aunque en algunas zonas, digamos, eso es efectivo. Ahora, en medio de su frustración y de su enojo, ¿cuán plausible es que se puedan llegar a utilizar armas nucleares, armas de destrucción masiva en medio de ese contexto, no? Sí es muy posible, José Manuel, y la probabilidad es de alto índice, porque el señor ya lo ha exteriorizado varias veces. Y él que tiene la visión, desde que era niño, de que luchó contra una rata que lo asedió y luego tuvo que matarla y concluyó que esa era la forma, inclusive lo escribió en su autobiografía. Es una persona que tiene el ego por las nubes, que es muy aislado, que cree que él tiene la razón y podría tomar la decisión. Hasta el momento ha mantenido con la línea de mando militar una acción similar a la de Hitler, impositiva y de terror. Faltaría ver si quienes tienen que dar el paso lo hagan, pero por parte de él estaría dispuesto a hacerlo porque pensaría que si pierde o no hace lo que le tenía planeado, podría terminar sin el cargo y hasta sin la vida. Bueno, su último quizás es un poco discutible porque él sigue manejando, digamos, gran parte de las estructuras del poder en Rusia. Ahora, ha sido muy difícil abrir corredores humanitarios y los que se han abierto han sido en gran medida bastante inseguros. ¿Cuál es la razón de fondo de Rusia para, digamos, no permitirlos? Porque la verdad es que Ucrania siempre ha manifestado su apoyo a ellos, por supuesto, pero claro, la contraparte en este caso, que es el invasor rusa, digamos, ha puesto muchos problemas. ¿Por qué? Porque es que recordemos el famoso discurso de Putin antes de la guerra, cuando dijo que no existen fronteras entre Ucrania y Rusia, que Ucrania es parte de los eslabos y que inclusive la madre Rusia nació en Kiev, es la teoría de él. Entonces, que quien no esté con la línea del Kremlin, con la línea que él tiene en este momento, es un traidor a Rusia. Entonces, cada vez que hay un cordón humanitario, es como si les estuviera echando en cara, los estuviera humillando y pisoteando hasta el último minuto, segundo de esa liberación y de esa posibilidad de que, gracias a mí, gracias a Rusia, gracias a Putin, es que ustedes salen de aquí pero quedan bajo la dependencia rusa y no es la primera vez que, desde que comenzó la guerra, que estos corredores humanitarios terminan casi todos prácticamente de prisioneros de Rusia. Gracias.